Cuando tengo aquel, cuando era tu corazón, cuando era tu corazón, corazón mío fiel Ay, dale, dale, bonito, bonito y no me lo bates Que bendito se te al aire, que sabe el chocolate Ay, como me supo el suelo, me supo y me supo La llave en la arena, y yo por ti suspirando Bonito es tu cascabela y soledad Bonito es tu cascabel, pídame a quien te lo dio Pídame a quien te lo dio Bonito es tu cascabel, a mí no me lo dio nadie, hay soledad A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó Y a quien te quiera cascabel, que lo compre como yo Serpiente de la jovenla y soledad Serpiente de cascabel Tienes por favor de tu nombre, tienes por favor de tu nombre Serpiente de cascabel Y tu veneno es la hiela y soledad Y tu veneno es la hiela, porque a ti quien laza al hombre Porque a ti quien laza al hombre, porque un relánsado cruel Pídame a quien te lo dio nadie, mi amor Y tu veneno es la hiela, porque a ti quien laza al hombre Y tu veneno es la hiela, porque a ti quien laza al hombre Y tu veneno es la hiela, porque a ti quien laza al hombre ¡Suscríbete al canal!